Bienvenidos. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Quiénes conforman la Asamblea General de las Organizaciones de la Sociedad Civil Sin Ánimo de Lucro? El público ya envió sus respuestas y en esta votación, la opción más elegida de acuerdo a los porcentajes, ¿cuál fue? Sí, frente a la segunda pregunta, las personas enviaron su respuesta entre las opciones ABCD. ¿Cuál es la respuesta correcta? Vean. Aquí está la B, los asociados. Tanto ustedes como yo estamos pensando igual. Queremos ser parte, ser socios e incidir por nuestra comunidad. Sí, ey, mira. Ey, de los presentes, ¿quién desea afiliarse como socio? Él. Sí. Yo. Yo. Yo quiero ser socia. Ese. Aquel. Aquella. Correcto, era la B. Aquellas personas. Las personas que son socios dentro de las asociaciones. Eso es. Las personas que se afilian a una organización tienen el propósito de gestionar, participar, sugerir, opinar, decidir y son personas del territorio colombiano. ¡Wow! Te la dedico. A ti también. Y a ti. Y a ti. Y a ustedes. Toda Colombia. Gracias. Los llevo en el corazón. Así es. Y a ti. Y a ti. Así es.